La presencia de un elemento cancerígeno en los suelos mantiene preocupados a los expertos de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA. El descubrimiento ha sido posible debido a los análisis practicados en varias zonas productivas del país. Bueno, si nosotros estamos preocupados por el contenido de cadmio en muchos suelos, inclusive en muchos de los productos agrícolas o insumos agrícolas, ver si tiene algún contenido de cadmio. El cadmio es otro elemento cancerígeno. Ahora, al agregar nosotros cadmio en un fertilizante o en algún producto que uno le aplique al suelo y la planta absorberlo, si es una planta que produce granos o algo comestible, entonces va a afectar al ser humano. Entonces es la importancia de estar analizando ese tipo de elementos en el suelo. La contaminación de las aguas es otra de las afectaciones de los suelos utilizados para el cultivo de alimentos, a través de los cuales, si no se tienen los cuidados, se pueden transmitir elementos cancerígenos. Desde el momento que se explota un suelo, hay que empezar a cuidarlo y que no haya un decaimiento o una disminución de los elementos nutrientes aprovechables a las plantas. ¿Lo básico para cuidarlo? Lo básico para cuidarlo. ¿Qué tipo de agua? Ese es un hongo que se produce a través de procedimientos debidamente establecidos. Tenemos el laboratorio para eso y estamos produciendo entonces ese material que luego se vende a las compañías azucareras que lo utilizan ellos para controlar biológicamente a una de las plagas que más afecta el cultivo de caña. Esa es una forma de contribuir a que se usen menos plaguicidas en el control de plagas y enfermedades en los cultivos y utilizar más procedimientos biológicos. La utilización de abonos verdes u orgánicos es lo más adecuado para cuidar la tierra, de manera que no exista un decaimiento en la producción y se reduzcan las cosechas. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.